Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me nega todo aquello que pedí Y me dieron simplemente en comprensión Quiero ser como el niño aquel Como el hombre que es feliz Quisiera dar lo que hay en mí Solo por tener una amistad Y sonrír Y olvidar Y olvidar El rey Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me dejaron todo aquello que pedí Y olvidar Y olvidar Y olvidar Y olvidar Quisiera ser como el niño aquel Como el hombre que es feliz Quisiera dar lo que hay en mí Todo el cambio de una amistad Y soñar Y reír Y sentir Todo el amor Y cantar Y vivir Y olvidar El rey El rey